¿Cómo estás viendo a este Independiente? Está en una situación límite, la verdad que hoy por hoy la actualidad de BKSS prácticamente, podríamos decir, depende de uno o dos resultados y pensar que hace un año, un año y medio atrás te llamábamos y estábamos hablando de un Independiente totalmente diferente ¿Cómo lo ves ahora al rojo? Bueno, lamentablemente es una mala racha y bueno, sabemos la exigencia y la autoexigencia que tenemos en Independiente de los triunfos y de buen juego y porque es el ADN nuestro y también es lógico el reproche porque Independiente es así cuando las cosas no funcionan normalmente lógicamente nuestra afición se encuentra defraudada creo que lo que está pasando en este momento a pesar de que Sebastián BKSS es un muy buen técnico y además que lo respeto mucho porque tuvo una acción de dignidad que pocos tienen cuando al regreso del Mundial el señor Sampaoli se llevó la plata de indemnización el señor Sampaoli agarró la selección y el señor BKSS dijo, señores, yo me voy, no me deben nada, hasta luego entonces es algo que valoro mucho porque en esta profesión hay de todo y este es un ejemplo de persona y también de capacidad que no están saliendo las cosas lo que pasa es que también Independiente nunca, nunca ofreció mucho tiempo a los entrenadores para dar vuelta a la situación menos a mí, a mí sí me lo dio a mí sí me lo dio y que en mi etapa mala parecía a la del momento este me dio un empujón y pude dar vuelta a la situación y pudimos ganar la Copa aquella que todos recordamos Ahora, Zurdo, ¿crees que en este momento pase lo que pase contra Lanús por la Copa Argentina la dirigencia le debe dar ese empujoncito le debe decir seguir, recién vas 15 y 16 partidos es poco dale para adelante o comprendés si hay un cierre de ciclo porque vamos a ganar así que vamos a ganar y bueno y ahí comenzaremos a normalizar la cosa pero mira te voy a dar un ejemplo que para mí es indignante la semifinal con River ¿se acuerdan del planchazo de Pinola Benito? ¿Pinola Benito? Sí, de Pinola Benito ¿Era penal y expulsión o no hecho? Sí, era Bueno fíjense cómo cambia a veces la historia de un entrenador que de ahí iba a la final ganando ese partido y bueno entonces ¿Eso fue error humano o mala fe? Sí, bueno hasta el día de hoy nosotros estamos en duda de hecho hablamos de eso al inicio del programa eso es cierto ahora comprendés comprendés al hincha independiente comprendés la exigencia porque la verdad que a nosotros nos lleva mensaje de todos lados de hinchas y socios diciendo no, basta esto no se aguanta más tiene que cambiar se tiene que ir hay que buscar otra opción ¿comprendés o creés que no hay paciencia que es apresurado que a veces la autoexigencia como lo mencionaste vos es exagerada? primero que vamos a ganar el viernes y ya de por sí trae un poquito de tranquilidad y da oportunidad de continuar la racha buena y yo creo que se va a dar así porque tenemos un buen plantel y también confío en la capacidad de becas bueno para despedirte agradeciéndote estos minutos quiero preguntarte porque vos te habías identificado mucho con Ariel Holland habías tenido un vínculo muy fuerte y lamentablemente bueno después de algunas situaciones que todavía no han quedado claras le tocó salir del club no sé si pudiste volver a charlar con él cómo te cayó esta situación cómo lo viviste después de no ser que cambió cambió el número de teléfono y no pude conseguirlo más pero fíjate vos que el ejemplo que te dije del penal aquel a él le costó con el tiempo puesto porque si iban a final ya ahí acumulaba más espalda para pasar una mala racha y lamento mucho también porque también demostró su gran capacidad como la seguiría teniendo pero bueno la dirección técnica tiene tiene esas cosas gratas muchas y ingratas otras pero el fútbol al final y el fútbol es todo por favor no